Hola a todos, bienvenidos a mi canal Shakira Despelleja a Piqué en la sesión 53 de Bissam Rap. La colombiana y el argentino unen fuerzas en una canción de baile donde el contenido es tan importante como la música. ¡Comenzamos! Y si alguien duda de a quién va dirigida la vengativa letra, Shakira se encarga de dar una pista cuando canta. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Y en esa última palabra usa una pausa después de sal y luego dice pique. La nueva canción de las famosas BZRP Music Sessions va a ocupar mucho espacio en las secciones donde se dedican a escudriñar las intimidades de los famosos. Shakira acaba de lanzar una tiraera a ritmo bailable contra su expareja. Algunas de las partes de la letra son estas. Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Y en esa línea toda la letra. Shakira es la estrella más grande que ha contribuido a las BZRP Music Sessions. Y su canción acumula 28 millones de visualizaciones en las primeras 14 horas desde su lanzamiento. El gran reto es escuchar la canción sin taparse con la mano una boca abierta en un gesto de asombro por la talla que genera el despecho de la cantante. Si se consigue, se llegará a la conclusión de que es un tema dance, eficaz con alguna parte semi-rapeada. Una canción resultona que sube grados cuando se conoce la historia de la letra. Y, como todos sabemos, tú es la primera historia de despecho que se escribe. Pero sí es la más famosa en estos momentos. Les agradezco mucho su atención. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.